Y yo... Y yo te le pule ¿Ven? Y yo te le pule Tu madre Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Lestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Gracias por ver el video